Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a lo más visto en nuestras redes sociales. En las publicaciones más movidas de nuestra fanpage del Eje Cafetero se destacan las siguientes noticias. Los primeros taxis 100% eléctricos llegaron la semana pasada a la ciudad de Medellín, junto con el proyecto de renovar 200 taxis viejos para septiembre. Un joven de Ovando, Valle del Cauca, rescata a uno de los sobrevivientes del crimen de uno de los perros que fue amarrado con su compañero para luego ser lanzados al río para que ambos se ahogaran. No hay derecho que actos como este sucedan. La policía investiga los hechos y busca a los responsables para dar el justo castigo que merecen. El pasado jueves 16 de mayo, en el barrio Frailes de Dos Quebradas, una mujer se transportaba en su motocicleta y tuvo síntomas de dar a luz a su bebé. De inmediato llamaron a los paramédicos y atendieron el caso. El 17 de diciembre será el estreno de Avatar 2, la segunda parte de la película más taquillera de la historia hasta hoy. Además se anunciaron tres secuelas más de este film para el 2023, 2025 y 2027. Y hasta aquí lo más visto. Recuerden enviar todas sus denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp como 317-555-0233. Nos vemos con más información. ¡Gracias!